Se ve que esta a la puta, miren me caes Uy buenisimo También Uy se me quedé sin balas Puta madre, pero el mío que le voy a mirar esta a la cabeza Contra delantera No Que era estúpido UAB hostil Ay me quedé apuntando con un pedo Ya les estoy agarriendo de una manera común Mal vez esta a casas Uuuu Ay ya Ay ya Ay ya Ya estoy agarrado Ah carajo Que recargas ah Tomaremos Un hostil Oh 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 Por favor que esa haya sido la última Por favor Ese 360 que le hice Creo que así Si, 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 si Ahí me empieza a disparar yo Se murió Se murió Que cerca es tu Tenemos la delantera El enemigo actualizada capturamos el punto caliente Eliminado El enemigo tomo la delantera La periodo Cuatro La periodo Eggificio El Reino Maury Ven Pero me hace falta el giro poliatómico para poder supercar los tiros lejanos y en algunas que estoy porque no he hecho los tiros lejanos entonces aprovechando la... pues que no hay shitting para hacer los tiros lejanos en algunas veces. Si. No, no, pero me lanzan hasta la madre. Uy. Así que quiero subir el paso para como se llama para retirar las armas y sufrir nuevamente para que nos camufletes. Cuidado al disparar. Me va a hacer la cabeza chingado. Ah, me hace respawn en la espalda. Me cae sin balas. Uy. Uy. Ese culantera le estuvo beige. Ay, no lo vi. 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 Seis. Está arriba el hijo de la. Verga. Está arriba y está en el camis. Buenísimo. Tengo una tiratira y una empada. Estoy recargando. Asegurando objetivo alfa. Controlamos Charlie. Tomamos la delantera. Buenísimo. Tenemos todos los objetivos. Mantengamos los asaltos. Puta. Manos rápidas. Ah, carajo. Tengo un lagazo ahí todo raro. Eso, eso no te culpes. No es el internet. Es problemas del juego. Nueve aliado en línea. Estamos perdiendo alfa. No, en serio. Esa, al tratar de esperar como que... Como que se atoran. A los tres les viole aquí, hijo de puta. Uy, están en el centro a veces. Están en el lugar campero. El enemigo está asegurando bravo. ¡Están cargando! No. ¡Ah! ¡No me fue de puta! Me pegó el que está abajo. 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 Me pegó el de arriba si le tenía mil puntos. ¡Mierda! Vale. Son muchos. Con el sniper, no. Controlamos los objetivos. Vamos a levantar los objetivos. El enemigo. ¡al eliminado! ¡Mierda, no! Chupa de esa. Sí. Me di el arco. Muchas amenazas a aquí. No hay un arma de línea. ¡Es que matrofi listo! Es que matrofi listo. Sí, con miedo. Ahora sí. Yo soy el arma meña corriendo con Forrest Gump. ¡Uy! Estan en la casa del Fret. Me siento como Rambo con mi celo. Con esta ligera. Cargando uy estas p*** estas p*** UUH hostiles el kill hostiles 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 Ya estaba rodeado Una asquillinita Sale sapo Sale sapo Personal enemigo en el punto caliente Me meto, me meto Uy viene a la zona Uy buena Aquí está sucio Ah vale No Baila Que fila como patitos Personal enemigo en el punto caliente 23 metros Aparecen snipers Están cosas desde lejos Pero de cerca no se ni Buenísimo ¿Qué se está escondido ahí? Sique p*** la última kill Bueno por fin ya Pasé, saqué el horror ¿Qué haces ahí, puto? Jejeje A mi mismo Ese, joder Tiene que atacar en dos ¡Aquí viene! ¡Ese, hijueputa! Ya cansate ¡Movimiento, enemigo! Espera aquí Ese nos respawn atrás ¡Uuuuh! Eso lo vi como, eso lo vi como salió volando Jejeje Y eso que le fue a hacer el cohetazo y se le dio al carro Me acuentaba con estos ¡Ale, puerco! Ah, ese le tengo porque también A ese, a ese sí le había invertido ¿Le había invertido qué? Tengo una memoria y un disco adicional Igual ahí funciona para los juegos pequeños Para el Genshin Y para el Genshin funciona Funciona UNUA Me siento honrado Jejeje Toma tu dulce En su momento le había instalado el League of Legends ¿A dónde? ¿A dónde? Están todos por las canchas de tenis al fondo ¡Ahhh! Están todos por las canchas de tenis al fondo ¡Pero recarga papito! ¡Hasta que apuntes, hijo de Dios! ¡Hasta que apuntes, hijo de Dios! ¡Soyle por sangre! ¡Marica! ¡Pero si disparas! O sea, no entiendo Estoy disparando Buenísima me salvó ¡Uf! 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 ¡Deja otro! ¡Deja otra bala! ¡Carajo! ¡Listo, sucio! ¡Cargando! ¡Quítate! ¡Ah, me quedé sin bala! ¡Ah, no me quedé! ¡Sí! ¡No! ¡Mierda, Gusto! ¡Ah! Empecé que ir a salir ¡Colateral, hijo de! ¡Cuidado al dispararle! Me hicieron sacar los... ¡Ah, hax! ¡Baila era! ¡Ay, no! ¡Hola! ¿Me recuerdas? ¡Eso! ¡Aplastaba como bosco! ¡Aplastaba como bosco! ¡Aplastaba como bosco! ¡Dentro del perímetro! ¡Granata! ¡Muérmanse! Toma tú... ¡Ah, me maté con mi propia... con mi propia carga perforación! ¡Qué asco! ¡Jajaja! ¡Se le pasa! ¡Capturamos al... ¡Granillan! Como dice eso... ¡Pero funcionó! ¡Uy! Toma tú... ¡Muerto! ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Para! ¡Para! ¡Uy! ¡Como que he marcado! ¡Uy! ¡No le di a nada! ¡No le di a nada! ¡No se ni a todos de frente! ¡No le di a nada! ¡Me ha pasado! ¡Eres... ¡Me cae la... ¡Veta chuchu! ¡Ahí estás abatido! ¡Eso! 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 ¡Negro de mierda! ¡Mierda! ¡Ve que es igual! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Negro de mierda! ¡Eso! 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 ¡Viene un bombardeo estratégico aliado! ¡Ves de respuesta! ¡Buenísimo! ¡Mierda negro de mierda! ¡Abre vos también! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Dónde está atrás! ¡Ahí estás! ¡Oh! ¡Y rasc! ¡Esa dalió! ¡Fuy! ¡Pero si le disparé! ¡Pero si le disparé! ¡Uy! ¡Yo hice la última! ¡Dime que hice la última! ¡Jejeje! ¡Buenísima! ¡Ay! ¡Los camperitos de ahí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Buenos veis! ¡Eso es muy probable! ¡Eso es muy probable! ¡Eso es muy probable! ¡Aaah! ¡Que biéve! ¡Dime que algún poco! ¡Estoy regresando a la bella! ¡Eso es muy probable! ¡Si! ¡Si! ¡Vamos a perder Alpha! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Vamos a perder Charlie! ¡El enemigo está para Alfa! ¡UAB de espera! ¡UAB os diga el clima! ¡Un contacto a la la! ¡A poco para ver si es! ¡No! ¡No va a Charlie! ¡Atenganos! ¡Yo! ¡Fuera! ¡Un avión K! ¡Arigo! ¡Atengan! 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 ¡Por aquí! ¡Están cargando! ¡Hay de dentro para el enemigo! ¡Atengan! ¡Vamos al enemigo! ¡Listo de aliado en línea! ¡Cuidado! ¡Conductivo a partir! ¡Atengan! ¡Cantamos al enemigo! ¡Bien! ¡Atengan al ventilador! ¡Soy a tu seis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!